Yo creo que de chamaquito, viendo a los cangrejeros de Santurce, yo siempre jugaba categorías menores allá, jugué categorías menores en Santurce, parte de Carolina, y siempre hacían giras para Roberto Clemente cuando jugaban los cangrejeros, que eso era una línea, tú sabes, con Carlos Arroyo, Rolando Rutuniel, Piculín. Yo estaba en el grado 11, él estaba en el grado 10, como te había dicho, yo era un jugador ya bien conocido en Estados Unidos, en el estado de Ohio, y vamos de camino a un partido en Ohio, en Cleveland, como quien dice, en la casa de él, y estamos de camino, yo voy con el coach, y el coach siempre tenía una confianza en mí, y él sabía el talento que yo tenía, y el potencial, y de camino al partido me decía, no, vamos a jugar contra Lebron James, el mejor jugador ahora mismo actual de la Jai Kui y de la Nación, pero yo sé que tú, con el talento y como tú juegas así de fogón, yo sé que tú vas a lucir bien en contra de él, y así fue, llegamos al partido, no me importó quién era Lebron James, yo soy Alejandro Carmona, yo estaba, que me conocieran a mí también en Estados Unidos, y tuvo un gran partido. No, este, mira, yo veo a mi hijo, cuando yo lo miro, y yo lo veo es yo, ahora él está pasando por el grado 9, a esa edad fue que yo en Belén, en verdad vi que yo tenía un talento, a esa edad, el año siguiente, en noveno, en décimo, yo fui para Estados Unidos con una beca, y no, tú me entiendes, hice lo que tenía que hacer en Estados Unidos, me ranqué, jugué contra Lebron James, fui uno de los mejores jugadores en la high school, pero al no tener disciplina, este, y el apoyo de mis padres, pues, Bimbo Carmona, pues, no llegó un poquito más lejos, ¿no? Pues, yo estoy haciendo ahora con mi hijo lo que, lo que conmigo no hicieron, ¿no? Llevarlo poco a poco, lo que es la disciplina, y yo sé que mi hijo tiene talento, y el día que se dé la oportunidad de mi hijo que le den una beca en Estados Unidos, yo voy a estar con él ahí y explicarle paso a paso, mira, papá pasó por eso, etc.